¡Hola, hola! Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos aquí un día más en la lectura de la novela Costa Vicente Pantalones Cortos por la escritora Lara Ríos. Estamos leyendo todas las ocurrencias y cosas divertidas que le suceden a nuestro protagonista Arturo Pol. En el episodio pasado habíamos quedado donde Arturo le hacía mucha gracia a las oraciones que hacía su hermanito José. ¿Se acuerdan? Que pedían por cosas muy divertidas, como que la Navidad se adelantara para que los regalos llegaran más pronto. Pues bueno, en este episodio vamos a comenzar en el viernes 13 de mayo. Ana se está volviendo inteligente. Hoy estábamos viendo televisión y me preguntó. Arturo, ¿dónde dan el programa del hombre nuclear? ¿Cuándo dan el programa del hombre nuclear? Perdón, pasado mañana, le dije. Se quedó un rato pensando y agregó. Ah, ya sé, cuando mañana sea ayer. Lástima que lo de la inteligencia no le dure tanto. Ya en la tarde otra vez salió con una gran tontería. Resulta que íbamos con mamá y unos viejos comenzaron a decirle a mamá cosas como ¡Linda, me lleva! Y mi hermana se volvió furiosa y les gritó por la ventana ¡Viejos majaderos! ¡Dejen a mamá en paz! ¡No saben que ya tenemos papá! Muy bien, Ana, defendiendo a su mamá. Domingo 15 de mayo. Hoy estuve en misa y el padre habló sobre el arca de Noé. Posiblemente porque estamos en temporal y hace una semana que no para de llover. El padre dijo que Noé metió en el arca solo parejas de animales y así se salvaron de morir ahogados. Cuando dejó de llover, después de 40 días y 40 noches, lo soltó otra vez y se reprodujeron los animales de todas las especies. Mientras hablaba al padre, yo le pedí a Dios de todo corazón que mejor quitara ya la lluvia porque si tuviéramos que hacer un arca, ¿qué hago yo que tengo tres perros y un solo canario? Martes 17 de mayo. Hoy la profesora de ciencias me apuntó en el libro de la clase. Ella hablaba de la reproducción de los animales y de las plantas y de los sabias que es la madre naturaleza. Entonces yo le pregunté, ¿por qué es que siempre dice la madre naturaleza, la madre patria, la madre perla y al padre ni lo mencionan? Como mis compañeros se rieron, entonces me apuntó a mí. Como siempre de esa lado. Jueves 19 de mayo. Hoy vi una película en la televisión que me dio mucho miedo. Salían unos monstruos y mamá me dijo que mejor lo apagara porque no iba a dormir en la noche. Pero cuando me lo dijo, ya había visto lo peor. Una enorme araña que se comía a un hombre y después un monstruo que caminaba muy despacio entre la neblina. A medianoche estaba entedormido y despierto y comencé a oír pasos. Abrí los ojos y vi a través de la cortina una sombra que se movía. La araña, grité, pero no me salió la voz. Entonces me tapé la cara con las cobijas y debajo de ellas comencé a oír un tambor. Era mi corazón que golpeaba con fuerza. Oí pasos y saqué un ojo fuera de la sábana. Una sombra se acercaba. ¡El monstruo! Ya mi corazón no era un tambor, sino un bombo. Yo estaba sudando frío y un hilito de miedo me bajaba por la nuca. Padre nuestro, ya no eres de gracia. Se me hizo un lío con el Padre nuestro y el Ave María. ¡Ay, Diosito! Ayúdame, que hasta se me olvidó rezar. ¡Ay, ay! Grité, ¡el monstruo! ¡Auxilio! El monstruo siguió acercándose hasta que llegó a mi cama y me tocó suavemente. ¡Ay! Grité con todas mis fuerzas. Con los pelos parados salté de la cama. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Me matan! ¡Arturo, basta! Reconoció entonces la voz enérgica de mi padre. Se encendió la luz y pude ver que en efecto era papá. ¡Gracias a Dios! Te oí gritar y vine a ver qué pasaba, hijo. ¡Ay, papá! ¡Qué susto! Creí que era el monstruo y también vi la araña en la cortina. ¿Cuál araña? No sé, había algo ahí hace un rato. Claro, hay luna llena y se ve la sombra del pino que se mueve con el viento. Vamos a dormir que se hace tarde y nada de miedos. Esa maldita televisión les está llenando la cabeza de tonterías. Papá no supo que me pasé al cuarto de Jaime y dormí en el suelo el resto de la noche. Sábado 21 de mayo. Hoy fue el cumpleaños de Alberto. Invitó a varios compañeros de la clase y también llegaron primas y primos. Liliana es una de las primas que conocí. Es rubia y muy bonita. Jugamos a pegarle la cola a un burro que estaba en la pared. Teníamos que caminar con los ojos vendados y tratar de pegársela lo más cerca posible del tracero. Al que lo lograba le daban un premio. Liliana con los ojos vendados caminó directamente hacia el burro y le pegó la cola donde la tienen todos los burros. Seguro que está viendo, dijo el primillo de Alberto, que no tiene los dos dientes de adelante. Y vean, ahí está la foto de la fiesta de Alberto. Liliana se quitó el pañuelo que le cubría los ojos y toda colorada le contestó. Para que lo sepa no he visto nada porque ese pañuelo es muy oscuro. Póngaselo para que vea que es cierto. Pero aquí entre nos yo creo que Liliana podía mirar por debajo porque iba caminando con la cabeza muy agachada para atrás. Cuando llegó mi turno me amarraron el pañuelo con tanta fuerza que casi no podía respirar. Me dieron tres vueltas en el mismo lugar y me mandaron donde el burro. La cola tenía una tachuela en el extremo. Comencé a caminar. ¡Va bien, va bien! Me gritaban. ¡Abuelita, quítese del camino! Oí decir. Pero ya era muy tarde. ¡Ay, mi espalda! Sonó la voz ronqueta de la abuela de Alberto. Me quedé petrificado porque el burro al que yo le estaba poniendo la cola se estaba moviendo. Me quité el pañuelo y vi con horror que la abuelita de mi amigo le colgaba la cola del burro en la espalda. Parada con una bandeja de galletas en la mano me miraba sonriendo bondadosamente. Es mi culpa por andar repartiendo galletas en lugares donde no se deben meter los viejos porque es peligroso que lo confundan a uno con un burro. Ay, Arturo, qué torta me decían los primos de Alberto todos a la vez. De ahí, mae, compre brújula. Se burlaban mis compañeros. Perdón, señora, es que no la vi. ¿Cómo me ibas a ver, hijito, si tenía los ojos vendados? Quítame la tachuela de la espalda que me está haciendo cosquillas y estás perdonado de inmediato. Y para que veas que no estoy enojada, te ofrezco una galletita. ¿Qué te parece? Mejor después, señora, gracias, y me fui corriendo al patio y me refugía debajo de un árbol. Allá estaba Liliana seguida de Alberto y entre los dos me tranquilizaron y se me fue la vergüenza. Después comimos helados, barquillos y compitos. También las galletas de la abuela. Cuando Alberto iba a soplar las once velitas de su queque, comenzaron a cantarle ¡Cumpleaños, feliz! Y después se lo cantamos en inglés. ¡Sapo verde tuyo! Después le dieron a Liliana un premio por haber ganado en el juego del burro. Liliana está en sexto grado. Sabe hablar de muchas cosas interesantes y también hace queques. Dijo que me iba a invitar a su casa para que probara uno de chocolate que le sale muy bien. Ojalá me invite de verdad. Muy bien, chicos, y por ahí vamos a quedar en este episodio del día de hoy. Y para el próximo vamos a comenzar en el lunes 23 de mayo. Nos vemos a la próxima. ¡Bye!